Perdedor 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 Te llenan las manos, yo como patria soy Dos litros de vino a pagar algo mejor Los calles te levantan como el uso interiñol Tomate los bravos que ya entienda la fusión Perdedor 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 Nunca se ha escondido tuya casa de invitar Y hacia el espejo, en que ya no lloran ¡Perdedor! 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 Gracias, muchas gracias ¡Perdedor! ¡Perdedor!